H.E.L.S. Te acuesto y me levanto siempre de rodillas Siempre agradecido por un nuevo día No me hace falta nada, tengo buena vida Y todo lo que me rodea es buena vibra Te acuesto y me levanto siempre de rodillas Siempre agradecido por un nuevo día No me hace falta nada, tengo buena vida Y todo lo que me rodea es buena vibra Y no le hago caso a todos estos envidiosos La fucking vida mía yo si me la gozo Yo he luchao, yo he llorao Por todo lo que tengo nadie me lo ha regalao He visto como mi madre pide por mi Que me cuide el camino y que no me abandone Esto no es un cuento, yo la vivo así Tengo tal con Betty ready pa' morir A los que ayudé se aprovecharon de mí Una voz que me dice tranquilo, man Y otra voz que me dice matalo, man Mucha gente juzga mi manera de vivir Muchos me admiran y otros quieren mal decir Eso no me importa, la envidia se les nota Yo hago lo que quiero, mi tiempo es dinero A mí eso me resbala, feliz fumando con lupana Acuesto y me levanto siempre de rodillas Siempre agradecido por un nuevo día No me hace falta nada, tengo buena vida Y todo lo que me rodea es buena vibra Acuesto y me levanto siempre de rodillas Siempre agradecido por un nuevo día No me hace falta nada, tengo buena vida Y todo lo que me rodea es buena vibra Veteo todos los días, son el fin de semana Yo vivo buena vida, vivo como cubana Rezo con garantía, que lo arribo acompaña Cuanto ando en un Porsche, me aviso a eso en McLaren Me cambiaron la vida, gente está abajo Fue duro, empecé desde el gueto Donde la vida acaba, sino de ese hombre Empezando, implantando el respeto Me gusta ser primero en todo lo que yo hago No segundo y menos tercero Yo quería ser grande, los Pablo, leyendo Y podrime en dinero, dinero, guay Meto dinero, me dicen ahora Mis cuentas se engordan pasando las horas Mujeres nos faltan, todas me adoran Son joyas de amante, ella se mancora Tengo gente que me cuida Y la mamá que nunca me olvida Ella me dice pa'lante, pa' atrás Nunca debe de mirar Pero siempre está la gente que sale bien chueca La envidia siempre es así Del éxito está cerca Pero pa' acá no mire Tengo la full active Pero pa' acá no mire Tengo la full active Me acuesto y me levanto siempre de rodillas Siempre agradecido por un nuevo día No me hace falta nada Tengo buena vida Y todo lo que me rodea es buena vibra Me acuesto y me levanto siempre de rodillas Siempre agradecido por un nuevo día No me hace falta nada Tengo buena vida Y todo lo que me rodea es buena vibra